Estoy con la mujer más besada del Ecuador, así te están diciendo, fue la más escogida aquí de este juego, el beso atrevido. Dos besos, dos personas se escogieron, ¿verdad? Sí, dos personas, efectivamente, y la última me quedó de largo ese beso. Y uno hasta te dijo que fue beso correspondido, que hubo una respuesta ahí. Sí, pero nada que ver, si no podía mover los labios. Pero tú, ¿cómo te sientes? Yo ya le dije que nos vemos afuera a estos chicos que están ahí atrevidos. Prepárate. A ver, uno en la barriga, uno en la barriga. La alma más arriba, ¿no? Pa, como está chiflado. Esa es por besar a tu mujer, ¿sí o no? Por supuesto, no debieron haberlo hecho, debieron haber visto bien.